Y ahora si hay un favor vuelven y unir a otro mundo para otra. Para tener un igual que tu mamá. Si no te pongo a mi dolor, no te pongo a mi piel. Te tengo mucho para dar los años bien. Que por el cielo y siempre Tú serás La única mujer que voy a amar Sabes que Me he tratado mucho más Sabes que Que por el cielo y siempre Tú serás La única mujer que voy a amar 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 Ya sea